hola buenas tardes amigos y aquí estoy en tlaquepaque y vamos a ver qué hay por aquí vamos a grabar vídeo y conociendo el tlaquepaque de guadalajara y 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 ok creo que ahorita voy a probar torta aguada hola aquí se venden tortas aguadas ok por fin a dónde lo pido aquí y a mí tiene ok gracias y amigos es un lugar donde si no preparan tortas aguadas en tlaquepaque ahorita lo voy a probar una lengua hay uno de lengua mira amigos todos los hay también tacos tostado de camarón tanto torta de carnitas y usted cuál me recomienda pero es más famoso que lo compran de carnitas de carnitas y de lengua como es de lengua es la lengua de cerdo de ah de cerdo no mejor de carnitas entonces mira una por todas igual una carrera de cerdo está bien pero no es lengua es es su es su cuerpo no y y y ok entonces yo lo pago ahorita o después ok y para tomar hay algo para tomar ok una fanta ok gracias y a mí a mí me gustó me gusta mucho cebolla yo si lo pongo cebolla yo si lo pongo limón salsita todo todo y ahorita vamos a probar a ver está muy raro porque es pan y 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 honesta, yo pensaba que no es tan bueno, pero sí está rico. Aprovecho. Bueno, para mí es demasiado, pero sí, es buenísimo porque sí te llena bien y con diferentes salsas es diferente y que me gustó la idea de que lo ponen en plástico y ya haciendo, tienen que lavar. Muy bien. Ahora te lo digo fresco. Ok, me costó 70 tortas y 28 es fresco. Ok, seguimos caminando. Está un área súper tranquila, hay muchos cafecitos. Ahí, mira, hay unas vaquitas allá de decoración. Voy a pedir algo para tomar, un café y vámonos a ver qué. Bueno, me contaron la gente de aquí que era una cantina, era la cantina más grande, pero se pasó un problema con el techo y ahorita está en remodelación, entonces no, a mí no me tocó tomar aquí una cantarita, pero voy a buscar por dónde puede encontrar una. Voy a buscar a mi cantarita porque por eso vino aquí y ahorita me enseño las decoraciones y todo. ¿Qué es? ¿Alacranes? ¿En serio? ¿Qué asco? ¿Y si compran, sí? ¿Eso? No. Sí, sí. No, yo no, gracias. Para mi video sí, pero voy a comer, no. No, 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 no. es como licor no tiene tanto el color es como vino algo así pero dulce es todo de la zona quiero ir mañana a tequila mira con chakira es un cuánto cuestan estos wow eso es ya miren chiquititas mira cacao y esos chocolates artesanales y por día de muertos ya tiene con cadáveras tengo de avellana caramelizada bueno me puedes dar dos para una para mi y otra para mi hija está delicioso cuánto tiene grados hay muy poquito qué sabor es de avellana cara del ensano avellana tomo huele ¡Gracias! 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 Un poco es dulce, un poco casero. No pues si, es un mundo de... Es... Es Piquilalandia. Es un paraíso. ¡Ah, miren! Eso no está, no cuesta tanto. ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Eso es un poco ablero! ¡Mamá! ¡Ya es un poco ablero! ¡Mamá! 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 ¡Chistosita! ¡Chistosita! ¡Soy rico! ¡Mira! ¡Soy rico! ¡Es cajeta! ¡Mamá! 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 ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Puedo agarrar, verdad? Mira, relleno de galleo con cajera Está bueno, de guiaba ¿Es como ate? Sí, es como ate ¿Eso qué es? A mí no me gusta mazapán, pero eso está bueno Este es mazapán de cacahuate ¿Y estos? Este es arrayán con chamó y salsuolo ¿Y esto qué es? Es pinole, ¿quieres probarlo? ¿Cómo? Pinole, es mezcla de cordillas ¿Y cómo se come? Ah, sí, no, solo con una cuchara ¿En serio? ¿En serio? Quiero probar Quiero probar todo Todo lo que es gratis sí yo quiero Todo lo que es gratis sí quiero Voy a agregar una cuchara Muchas gracias ¿Y esto? Ah, rompote Ah, miren, no me ofrecieron más importante Es que estoy filmando para mi canal de YouTube ¿Qué pasó? Gracias Tom Popi ¿Envuelto? Sí ¿Envuelto? Sí ¿Envuelto? 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 Está más fuerte Es que probé uno de macademia No está ¿También? Pero eso sí ¿Cuántos grados tiene este? Cuatro Solo ¿Por qué me sabe este más Fuerte que otro? Nada más así Bueno, espérenme Es que mi gorro se va a quedar Se va a hacer así Gracias, está rico todo Voy a mojar Es que es difícil ser famosa, mira Se paran coches para verme No, escuchan Yo estoy buscando cantaritas Ok amigos, vamos a buscar cantaritas Porque como yo lo dije, el lugar de cantina ya está cerrado De más grande cantina, dicen que del México Entonces vamos a buscar donde nos pueden vender cantaritas Vamos Hola, hola Me está saludando Tiene diferentes ojos ¿Cómo se llama? Pacha ¿Y qué venden aquí ustedes? ¿De madera? De madera Pero ahí lo ponen toque de oro Ah, qué bonito ¿Y cómo va su trabajo? ¿Bien? Ah, qué bueno Bueno, gracias Hola ¿Qué pasó con este cuerpo? Donde sí puede tomar tequila, ¿no? Como tal, somos una boutique destinada a desclavos de agave mexicano Ajá Si les interesa mucho a ustedes, les puedo hacer alguna degustación Como tal, vendemos la botella cerrada, no vendemos tragos Ah, ok Pero si hacemos casos, respondo a ese partido ¿Entonces sí puedo probar algo? Sí ¿Qué te interesaría probar? Bueno, pues qué sé Usted me dice quién es más popular o más rico que ustedes tienen Que piensan que es la mejor Y pues para qué yo puedo probar Algo, pues algo no tan fuerte para mí ¿Algo no tan fuerte? Sí ¿Buscas algún licorcito? Puede ser que un licor, sí Un licor es la mejor Yo creo que siempre para todos, ¿no? Sí, mira Justo, tratamos de tener marcas selectas Todos son productos premium, todos 100% agave Y estos son marcas artesanales Ok Este, bueno, ya decimos que el mejor producto pues es el que a usted le guste, ¿no? Ajá Si gusta algo con licor, algo, algún, con, perdón, con alcohol bajito Mire, tenemos muchos licores Ok Tengo sabor guanábana, mango y tamarindo por el momento Me gusta mucho guanábana ¿Guanábana? ¿Si puedo probar de guanábana? Sí, sí, me gusta Sí, es que mi fruta como casi favorita ¿Eso es mezcal que está atrás, en la barra arriba? Este es tequila Es tequila Sí, la botella negra y es mezcal Ah, mira Y de igual manera, si gusta probar alguno, me... Estos licores son a base de fruta natural Ajá Como puede ver, o sea, tiene aquí el pedimento de la fruta Ok Esto es ni mucho, alguien Ok Este es algo ligerito, más como un postrecito Mmm Sí, es como acidito, poquito Está bueno Mira, se llama desdichado Eso lo producen aquí Así es Esta marca la producen en la matital Está muy rico, ajá Ok, ¿hay algo más que podemos probar que me recomiendas? Mmm, pues no, si quieres probar otro sabor o algo un poquito más fuerte Bueno, vamos a algo más fuerte ¿Sí? ¿Un tequila? Sí Eh, pues mira Tenemos diferentes marcas de tequila Esta misma marca Ajá Este... Tiene unos tequilas añejados en barricas de vino tinto Ajá Entonces ya es un tequila un poquito más dulcecito, no tan fuerte Aunque de alcohol, creo que sí está a 40, está un poquito... Pero es igual fuerte Un poquito así, igual te puedo mostrar otro también en barricas de vino Ok Sí Está 31 Te voy a sacar este... Hoy Es que ya estoy probando, mira, mi gorro y así puso chueco Tito Primero moje sus labios un poquito, su boca, para que se acostumbre al paladar, al sabor Porque es algo de mayor... Yo creo que esto tal vez lo probé una vez Pero huele como bisque Ok, sí ¿Sí? ¡Wow! O sea, bueno, mucha gente piensa eso Ajá Por este tipo de almacenamiento ¡Wow! Parecido mucho bisque, de verdad Está buenísimo, ¿ah? Y sí es ahumado ¡Wow! Nunca he probado ese tequila, no Está buena Amigos, lo recomiendo mucho ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados aquí en Tlaquepaque Centro En la calle Escuárez, número 200 En el corazón de Tlaquepaque ¿Y si buscan en Google Maps o algo, o sea, cómo aparecen? Estamos como la cata tequilería y mezcalería La cata Sí Tequilería y mezcalería Amigos, tienen que visitar, tiene muchísimas opciones y están buenísimos Así es, les podemos recomendar ¡Oh, sí está rico, ¿ah? Sí Ok, y algo más que la última para que probamos Pues bueno ¿Qué me recomienden? Esto ya probaste un extra añejo Sí No sé si quieras probar algo diferente en cuestión de tequila Esto ya es un tequila dulce Tal vez un mezcal, como ya lo probé un licor, un tequila y un mezcal para que ya... Ok Para todo bien y para todo mal Exacto Ya, ya, es que ya vivo aquí a ocho años ya, ya sé de todo Ah, bien, bien Mire, ahorita nuevamente les recomiendo dar un par de besitos y el mezcal pues como sabe También se recomienda más, este, abecitos porque es más fuerte Eso sí, sabe más fuerte que este yo creo Sí, claro, además porque este tiene dulzor, entonces este considera lo más abecitos Además de que... Eso sí, eso es mezcal, eso sabe como mezcal ¿Qué marca es? Los agaves se llama Los agaves, así es Es un ensamble de dos tipos de agave, tiene 90% de agave Hasta me dio, ah, mira Ah, buenísimo Está rico, sí Tiene ligera dulzor que a lo mejor ahorita no lo puedo percibir porque le digo, acaba de pasarme algo muy dulce Pero, a ver, está muy dulce No, pero es mejor que lo probamos de más suave hasta más fuerte Sí Bueno, ¿cómo te llamas? Paula Mucho gusto, Paula Bueno, muchas gracias por tu presentación Delicioso suerte, ¿no? Gracias Bueno, gracias, bye Bye Wow, mira qué bonito está ¿Eso qué es? Improximadamente ¿De qué comida es? Las salinas de igual manera, por este lado en tiempo tenemos los alimentos que nos dejamos Ah, tacos, hay tacos, ¿no? Tacos tenemos lo que es tacos de camarón, puerto y tuétano ¡Guau! 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 Y tiene, este es, ¿cómo se llama? ¿Caltaritos? ¿Caltaritos? Sí Bueno, vamos ¡Caltaritos, también! Ok, podemos linha selenspring ¡Talaritos, también! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok amigos, voy a probar ya por fin Camperitos. No sé. Es muy rico. Me sabe como limonada con taquín, tiene como toronja y yo creo que tiene tequila. Lo voy a probar taquito. Ah, mira eso está crujiente. Más picante que hay. Me dijeron que es esta. Y vamos a echar un poco de cebollita. Y así. Ah, no y limón. No sé por qué con limón. No sé. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Nos puedes dar un pan? ¡Provecho! ¡Gracias! ¡A mí me gusta este! ¿Qué pan? ¡Ah! ¡Con durazno! ¡Sí! Pero yo no voy a querer... ¿Tiene algo con Nutella? ¡Sí! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Este! 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 ¡Y también este! ¡Este! ¡O vamos caladirita para Día de los Muertos! ¡Mira! Bueno amigos, yo estaba buscando cantaritos grandes y de verdad no lo encontré la tarde se pone muy como activo hay muchos lugares donde se puede comer hay tamales, mira hay todo hay tacos hay ya probé torta aguada pero no lo encontré que yo quería unos cataritos grandes tal vez me pueden escribir en mis comentarios en mi video abajo donde se lo venden cantaritos grandes porque si yo quiero ir a probar y grabar un video con esos cantaritos chumbalaca, chumbalaca, chumbala ¡Muy bien! Chumbalaca ¡Muy bien! 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 ¡Eso es típico de aquí! ¡Sí! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tequila refresco de toronja toronja mineral y jugo de limón y toronja jugo de limón ¡Perfecto! ¡Gracias! Voy a probar ahorita esta sopita voy a ir a mirar amigos esta delicioso me gusta esa es la sopa que yo quiero diario ya y se llama la última lucha yo creo que así se llaman porque salen aquí ya esta bonito ¡Muy bien! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ok, ya no tengo mi curado para llevar Hay que ponerlo así, yo creo No, pues está muy aplicado y acá Ok, voy a probar, es la primera vez en mi vida que voy a probar un curado De maguey Sabe como, yo no sé cómo explicar Pero sí está rico, sabe más a pan Bueno, hoy pasé una tarde increíble aquí en Tlaquipaque, en Guadalajara Yo de verdad recomiendo a amigos visitar este lugar Porque aquí se pueden ver lugares muy bonitos Probar cantaritas, comer comida rica Y, como decir en español, disfrutar con los ojos Todo maravilla y todo hermoso que tiene Cultura de México Y no olviden dar like, seguirme Y nos vemos en el siguiente video Desde Tequila Porque mañana me voy a ver Tequila Y yo espero que me acompañen en mi viaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!